¿Qué te parece? Me sorprende, qué maravilla, no entiendo. ¿Al precio que las quieres poner? Increíble, ¿no? Me parece increíble, la verdad. ¿Me dijiste que si te gustaba le pondrías tu nombre? Sí. ¿Se lo podría poner? Sin duda, sin duda. Trato de hecho, Diego. Solo falta que me la firmes. ¿Vamos? Aquí, ¿no? Arribita. ¿Aquí? Vale. Arribita. 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 Gracias por ver el video.